Hola, estoy con Ana Rujas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Has venido al desfile de Moisés Nieto? Sí, he venido a su desfile como siempre, sí. ¿Y qué te ha parecido? Pues maravilloso, vamos, yo me emociono ahí todo porque es una colección que ha hecho en honor a su madre, Lola, y bueno, pues ha sido precioso, muy bonita. Tan precioso como este vestido que llevas, cuéntanos qué llevas hoy, que es de Moisés Nieto. Pues el vestido de parque, precioso también, muy elegante. Mira, diseñanos la cremallera que tiene aquí todos. Bueno, es que esto de repente se puede hacer súper corto, pero no vamos a hacerlo porque no, me quedo desnuda aquí. ¿Y llevas también un bolso de la colección anterior? También. Con este tema de los insectos y tal, para que lo vean. Y bueno, cuéntanos qué proyectos tienes a partir de este otoño, ¿qué vas a estar haciendo para que te sigan la pista? Sí, pues tenemos que estrenar la película de Faraday, de Norberto Ramos del Val, que es la segunda que hago con él. Y también participo en la película de Juan Cabestán y gente en sitios, que él es maravilloso, hago un papel muy pequeñito, pero bueno, muy contenta, porque trabajar con él es una maravilla. Y también de Samuel Gutiérrez, otra película, con Javier Pereira también, Darío Frías, que se llama La sangre de Wendy, que también se estrena en Sitges, vamos a Sitges también con ella. Y bueno, moviéndonos un poco por festivales y todo este tema así más low cost, que ahora es como la novedad. Y luego también con teatro, estoy ahora todo septiembre en microteatro, así que si queréis venir a verme. ¿Dónde es el microteatro exactamente? En la calle Loreto y Chicote y bueno, la verdad que si queréis pasar una buena experiencia, pues venir. Y además os reís un montón con nuestra obra. Es genial, la verdad. Es que yo soy fan. Te iba a preguntar, ¿qué te pones para todo esto que tienes? O sea, ¿cómo gestionas todo este tema de alfombra roja que a la gente tanto le interesa en ese momento alfombra roja? Pues teniendo buenos amigos. No, y porque me encanta la moda y aparte, bueno, pues Moisés siempre me viste y a mí me encanta porque vas perfecta, es como ir perfecta. Y con Ana Locking también tengo muy buena relación y aparte me encanta su diseño, entonces pues un poco voy, intento ir con diseñadores españoles y bueno, un poco también como me gusta. Mira, por ahí aquí aplauden, podéis aplaudir si queréis. Pero bueno, genial Ana, mil gracias por haber venido y nada, muchísimas gracias. A ti y a ti.